Hola, en la sesión de hoy vamos a tratar un problema de visibilidad. En este caso, vamos a ver que para todo entero positivo resulta de que 3 divide a 2 elevado a 2n más 1 más 1. Vamos a ver que esa división es correcta, se cumple y de hecho lo vamos a hacer por inducción. Es decir, voy a considerar la proposición sn que me dice 2 elevado a 2n más 1 más 1 es un múltiplo de 3. Eso es equivalente a la proposición anterior. Daos cuenta que es lo mismo de decir que 3 divide a ese número es equivalente a decir que ese número es múltiplo de 3. Bien, recordar que para que se cumpla lo que tenemos que ver es que se cumple para todo n, todo n entero positivo, todo n natural, todo n entero positivo porque vamos a empezar por el 0. Por ejemplo, sea n igual a 0, pues si es n igual a 0 resulta que 2 elevado a 2n más 1 es 2 elevado a 1 que es 2 más 1 es 3 y 3 es un múltiplo de 3, 3 es divisible por 3. Por lo tanto, se cumple que la proposición s sub 0 es cierta. De hecho, podemos ver lo que para 1 también se cumple. Si volvemos a repetir el proceso tenemos 2 elevado a 3 que es 8 más 1 es 9 y 9 es un múltiplo de 3, s sub 1 también es cierta. Por lo tanto, podemos establecer que por hipótesis de inducción entonces resulta que s sub k menos 1 también es cierta. Es decir, 2 elevado a 2k menos 1 más 1 más 1 es un múltiplo de 3. Vamos a suponer por hipótesis de inducción que esto es cierto. Veamos ahora que lo que nos pide es, una vez que tenemos la hipótesis s sub k menos 1 que es cierto, vamos a verificar que para el caso n igual a k también es cierto. Esa es la duda. ¿Será cierto para n igual a k? Veamos que nosotros podemos obtener que sí, utilizando la hipótesis de inducción. ¿Pero quién es en el caso, quién es la hipótesis, la proposición? S sub k, ¿quién será la que afecta al número 2 elevado a 2k más 1? Más 1. ¿Pero quién es este número? Observemos ahora quién es ese número. Pues veamos, ese número también lo puedo expresar así. En realidad es lo mismo, acabo de hacer lo mismo, 2k más 1 es lo mismo que 2k menos 1 más 2. Es equivalente. Si eso es igual, también es verdad que ahora puedo pasar y separar. Daos cuenta que lo único que estoy haciendo es separando 2k menos 1 más 2 elevado a 2. Si lo sumo, sumo exponentes y obtendría el mismo resultado, más 1. Observad cómo ahora he separado aquí estos dos, que lo tenía en este caso. Lo he separado ahí en 2. ¿Por qué? Porque observad el siguiente detalle. 2 elevado a 2 es lo mismo que 4, es decir, es lo mismo que 3 más 1. Por lo tanto, tenemos este multiplicando a este, 3 más 1. Puedo aplicar la propiedad distributiva. Y aplicando la propiedad distributiva tendría 3 por 2 elevado a 2k menos 1 más 2 elevado a 2k menos 1. Más 1. consecuentemente, puedo agruparlo ahora de esa manera. Es decir, partiendo de aquí, obtengo que es lo mismo que poner esto más esto. Pero fijaos ahora un detalle. Por un lado, la hipótesis sk menos 1 es equivalente a que 2 elevado a 2k menos 1 más 1 es un múltiplo de 3. Es decir, esto de aquí abajo es un múltiplo de 3. Por lo tanto, si eso es un múltiplo de 3. Y, obviamente, el anterior también es un múltiplo de 3 porque está multiplicado por 3, la suma es un múltiplo de 3. Acabamos de probar que partiendo del n igual a k, es decir, partiendo de este, perdón, vamos hacia atrás, partiendo de este, obtengo que se puede poner en dos formas de 2 múltiplo de 3 porque uno es el anterior que considero cierto. Ya he utilizado la hipótesis de inducción. Este lo puedo poner como 2, donde este es el anterior, la hipótesis de inducción. Y puedo utilizar que es múltiplo de 3. Partiendo de la hipótesis de que el anterior es múltiplo de 3, llego a la conclusión que el siguiente también es múltiplo de 3. Eso es la inducción. Consecuentemente, si es cierto para n igual a k, es cierto para cualquier n entero positivo. Concluimos así la demostración. Gracias.